Gomilica, la villa de lujo que se convierte en un pueblo fantasma. Serbia, en Gomilica, Serbia, hay un mar de mansiones, cientos, pero están vacías, las calles están desiertas y las casonas de lujo parecen abandonadas, persianas bajas, rejas cerradas con cadenas oxidadas, piletas de natación sin agua y algunas estatuas adornan los jardines para la apreciación de unos dueños que han desaparecido. Un lugar fantasma con lujosas mansiones, así será durante casi todo el año, salvo cuando sus habitantes regresan para breves vacaciones. El éxodo en esta aldea de origen Roma gitano comenzó en los años 60, cuando sus empobrecidos habitantes marcharon hacia occidente en busca de mejor vida. Gomilica, la villa de lujo que se convierte en un pueblo fantasma. De Jack Mitrovic, vecino explica, el 99% de la gente de aquí está en Viena, trabajan ahí entre 1965 y 1975. Todos se fueron a trabajar allá, partieron a hacer fortunas, y lo lograron, y construyeron sus casas en Serbia, como trofeos de esa riqueza. Primero se fueron los hombres, y luego los siguieron sus mujeres e hijos, pero ya no regresaron. En Gomilica, todo es inusual. El serbio petard de George de Yatic, Otro vecino relata que el problema más serio es que no tenemos ni un comercio, no tenemos calles, no tenemos calles asfaltadas y no hay agua potable, no se pueden implantar flores, hay piletas, pero están vacías. El agua, agrega, llega en camiones, un lugar fantasma con lujosas mansiones. Son ciertos, cientos y cientos de casas en una aldea fantasma. Sus dueños, como cuentan los vecinos, trabajan en el extranjero, amasan fortunas, pero apenas encuentran el tiempo para regresar. Las casas son mansiones con docenas de habitaciones y decoraciones excesivas. ¿Por qué no las venden? Porque su dueño sí regresa. Sus dueños sí regresan para breves vacaciones. Sus habitantes eligieron invertir el dinero que ganaban en casas nuevas en su tierra natal, a pesar de que casi nunca vuelven. En un día entero, un día de enero gris, la villa está, como siempre, desierta. De sus dueños solo queda el rastro de sus nombres escritos en las entradas. Cristian, Sebastián o Kevin. Y cuentan que a veces en las noches se escuchan ruidos en esas casas. Un pueblo fantasma el día de hoy.